Es necesario hacer un diagnóstico previo de cómo es el habitar y el hábitat actualmente, para poder entenderlo y así redefinirlo. En el caso de Santiago, posee una homogeneidad socioespacial que no es arbitraria. Fue planeada mediante la política habitacional desarrollada en la década de los 80 y 90, en la dictadura militar. Política con un enfoque subsidario y enrealizada en el modelo neoliberal. Esta política consistió en la erradicación de las poblaciones y familias a las periferias, lo que significó la construcción de más de 202.000 departamentos en villas de blocos, reduciendo notoriamente el déficit habitacional. Sin embargo, arrastró una serie de problemas, como la escasa superficie de la solución habitacionales, localización de los conjuntos en sectores periféricos de la ciudad sin equipamiento urbano, un suelo de mala calidad, próximo a zonas poco atractivas de la ciudad y en la conciliación de los patrones de segregación residencial provocadas en la dictadura. Atradidos en su momento por el famoso slogan, pasarán de ser proletarios a propietarios. Como resultado, la imagen que tenemos hoy en día es la consecuencia del desarrollo habitacional en torno al factor económico y al sesgo social, dejando una ciudad segregada y distante para los más desfavorecidos. Se puede ver reflejado en estos datos, los cuales, las comunas con mayor tiempo de desplazamiento para ir a su trabajo, son las que llegaron los pobladores erradicados, dejando una clara segregación socioespacial en todo el Gran Santiago. Como se puede apreciar, San Bernardo, La Pintana, Puente Alto, entre otros, los que su nivel económico es medio y bajo. Al contrario de esto, las comunas con menor tiempo de desplazamiento son las con mayor ingreso y de las cuales sacaron a los pobladores, como lo son las Condes, Providencia y Santiago. Ahora bien, el mayor problema a costa de esto es que existe un déficit habitacional histórico que se puede evidenciar en el aumento de la cantidad de llegados, los que están casi todos concentrados en las comunas con menores ingresos y acceso a oportunidades urbanas. Existe una relación inversamente proporcional en la ciudad, donde hay mayor déficit habitacional, hay menor acceso a oportunidades urbanas, y donde hay menor déficit habitacional, y donde hay mayores oportunidades urbanas. Y los allegados tienen correspondencia directa con las oportunidades urbanas, lógicamente, para tener acceso a los centros o pericentros urbanos. Dentro de sus secuelas podemos encontrar la segregación social urbana, la exclusión, violencia, y este climatización de los sectores más vulnerados de la sociedad, la desigualdad y legalidad de vida urbana dentro de las ciudades, y a diferentes escalas, sean barriales o comunales, especialmente en el acceso y calidad de los bienes urbanos de su público, los cuales son fundamentales como motor de acceso a nuevos servicios y oportunidades. El rol del mercado de suelo y los procesos de segregación, mediante la especulación de su precio y la segregación de las viviendas a través de las capacidades de pago de los demandantes. Por último, el debilitamiento de la cohesión social y su fragmentación de su tejido, generando mayores procesos de exclusión, pérdida de confianza y menores tasas de participación civil en diferentes instancias democráticas. La imagen que esto nos arroja es la de una verdadera olla de presión, que estalló literalmente el año pasado. Primero tenemos a la ciudad. La ciudad del futuro se presenta como un ente unificador de muchos núcleos distintos, por lo tanto, policéntrica. Y esta tiene la capacidad de estar fuertemente interconectada, pero sin la necesidad de implicar viajes periódicos entre lados totalmente opuestos de esta para acceder a servicios básicos o a tu trabajo. La ciudad del futuro tiene una fuerte postura con respecto a la segregación, ya que ésta debe implicar tener personas de distintos trasfondos y con distintas capacidades que sean capaces de complementarse y formar un tejido social cohesionado, conllevando así a la inclusión. En consecuencia, la nueva definición del hábitar colectivo debe basarse en principios necesariamente contrapuestos a los de la concepción actual. Queda en evidencia en este diagnóstico que los problemas más críticos y que tienen que ser estructurantes para el nuevo hábitar colectivo son la proximidad, densidad y diversidad. Creemos que es preciso articular esta teoría con un enfoque antropocéntrico. Tiene que ser el humano el centro y prioridad del desarrollo del hábitar colectivo por sobre lo económico, ya que realizando un hábitat propicio y pensado para el habitante, éste se desarrollará mejor, conllevando a su autorealización y por ende, a la construcción de una mejor sociedad. Esta teoría está compuesta por principios y valores, siendo los más importantes y los estructurantes de la teoría la densidad, la diversidad y proximidad. La relación, equilibrio y calibración de éstos tendrán como resultado un hábitar colectivo rehumanizado e idóneo en cuanto a la vida futura. Entonces, ya teniendo en cuenta la rehumanización que se debe producir, ¿cómo será el hábitar del futuro en la distinta escala y en las relaciones que se tienen que dar dentro de ellas y entre ellas? Las personas que viven en la ciudad del 2022 tienen acceso a la vivienda, bienes y servicios dentro de su comuna, trabajan cerca de su lugar de residencia o por teletrabajo, forman parte de distintos niveles de comunidad, ya sea familia, dentro de su edificio, barrio o comuna, o sea que se interrelacionan las distintas escalas de comunidad y viven de forma digna y cooperan para mejorar las condiciones de su comunidad. Ahora entrando en el nivel de la comuna, ésta debe ser un ente con alto nivel de independencia, capaz de producir una cantidad relevante de los recursos de los que hace uso y a la vez teniendo un nivel alto de cohesión de sus habitantes, los cuales idealmente viven y trabajan en la misma comuna o en las comunas colindantes. Esto tiene el objetivo de que los trayectos sean lo más resumidos posible y que los bienes y servicios creados por la misma comuna puedan ser aprovechados en ésta en cantidad relevante y que no dejan ser traídos desde lugares lejanos. Ahora hablando desde un nivel barrial, el barrio debe caracterizarse por tener un muy alto desarrollo social y una fuerte interconexión entre sus habitantes. Estos comparten espacios comunes en los cuales se relacionan entre ellos y de los cuales tienen que ser responsables. El barrio puede tener una caracterización económica, ya sea un barrio productivo, de servicio o con alguna actividad que lo represente. A la vez, éste debe tener un énfasis en poseer un amplio nivel de diversidad en todos sus aspectos, dejando de lado sesgos raciales, culturales o de género y evitando así los problemas propios de tener una población homogénea, pero manteniendo la fuerte cohesión que significa vivir con personas a las cuales consideras parte de tu comunidad. Dentro del edificio debe existir una fuerte sensación de pertenencia y apego a la comunidad existente en estos lugares. Es un espacio estrechamente conectado, donde las personas conviven y hasta cierto nivel coberan teniendo proyectos colectivos que complementan los proyectos familiares e individuales. La vivienda alberga núcleos familiares que implican lazos cercanos. Dentro de estos, las personas cooperan y mantienen proyectos. Por lo tanto, debe existir una diversidad tipológica entendiendo las nuevas tendencias dentro del habitar, como el envejecimiento de la población, la conformación de núcleos familiares más pequeños o los fenómenos relativamente más nuevos, como el teletrabajo y la automatización de las funciones dentro del hogar. Parte muy relevante de la satisfacción de las personas está relacionada con el contexto social en que se encuentran y lo arraigadas que éstas se sienten con su comunidad. Se requiere que el Habitar del Futuro tenga un enfoque en reforzar el tejido social que involucra a las personas que habitan el espacio y con ello habilitar a las personas que viven en estos espacios a cooperar y tener metas y objetivos comunes, con los cuales pueden llevar una vida más cercana con su comunidad. La tecnología constante y paradójicamente nos vuelve más egoístas y nos aísla del resto, por lo que es necesario reforzar el sentido de comunidad y de pertenencia dentro de los barrios. Ahora nos podemos preguntar ¿cómo debería ser el Habitar Colectivo en el 2022? El Habitar debe ser regido por valores dentro del tejido social tales como la solidaridad, la cooperación y la resiliencia dejando de lado la individualidad, la segregación y el aislamiento que ha traído a la vida moderna y al sistema neoliberal. Este nuevo Habitar Colectivo lo explicamos a través de este esquema que tiene como pilares la proximidad, la densidad y la diversidad. Con proximidad nos referimos a la proximidad de mi trabajo, a la proximidad de los bienes y servicios, a la ciudad policéntrica, que esta proximidad debe estar asegurada, al igual que la diversidad, la diversidad de tipología de personas que habitan esta nueva ciudad y estos nuevos espacios. Y también una densidad, una nueva densidad que sea digna y que de alguna manera contraste y critique a la densidad pasada. Y esta densidad debe estar combinada con la diversidad de tipología o de personas y se debe calibrar con la proximidad, con la proximidad al otro o a mis vecinos. Ahora, en cuanto a la densidad, la ciudad del futuro será necesariamente de alta densidad. Lleva muchos años en un proceso de urbanización y este proceso no se detendrá en un futuro próximo. La forma más efectiva de vivir para las personas en las ciudades es densificando de un modo que respete la dignidad humana y que al mismo tiempo sea inteligente, solucionando los problemas que significa vivir en altura y en constante relación con mis vecinos. Esta densificación debe ir acompañada de un espacio público de calidad. Otro de los principios que sustentan esta nueva ciudad del futuro es la diversidad y la heterogeneidad, el cual se conforma como un factor relevante para la construcción del hábitat del mañana. Además, existen distintas ventajas, ya que esta diversidad crea unos nuevos usos de suelo permitiendo heterogeneidad en uso y funciones. El tercer concepto clave dentro de esta teoría es la proximidad. Las largas distancias de viajes es uno de los problemas que más aquejan a las ciudades de la actualidad, teniendo un impacto gravísimo sobre la vida de las personas al tener que contemplar tiempos exagerados para conmutar dentro de la misma ciudad, para poder trabajar o llevar a cabo otras actividades de la vida diaria. La ciudad del futuro contempla una forma de vida en la cual las necesidades y trabajos se encuentran más próximos a los lugares donde se vive, privilegiando ciudades que posean muchos núcleos céntricos en los cuales se pueden llevar a cabo actividades productivas y que al vivir cerca de estos sea accesible y seguro. El hábitat del 2022 también debe ser inteligente y sensible, ya que debe ser especialmente cauteloso al aplicar los preceptos que aquí mismo hemos presentado, ya que muchos de ellos de cierta forma se contraponen o debe ser llevado a cabo con cuidado para obtener los resultados más óptimos. Se debe ser inteligente con el uso y gestión de los recursos existentes para ayudar y facilitar el desarrollo del ser humano, teniendo conciencia sobre el impacto que tendrán las decisiones tomadas y de qué forma éstas pueden ser llevadas a cabo de la mejor manera y con menos consecuencias negativas. Otro concepto clave es la cooperación. Un hábitat colectivo debe ser fuertemente cooperativo, incentivando que las personas trabajen en proyectos que los involucren y hagan sentir parte importante de los distintos niveles de organización, ya sean familiar, comunal, del barrio, etc. Hacer algo para que junto a la acción o el esfuerzo de otras personas se consiga un determinado resultado. Ese es el fin de la cooperación. En cuanto a la tecnología dentro de esta ciudad del futuro, la aparición de la inteligencia artificial, la realidad virtual, el transporte motorizado no navegado, los drones, etc., llevarán a la necesidad de crear nuevos espacios dentro de la ciudad que se adapten a estas nuevas tecnologías, teniendo en cuenta incluso cómo se diseña la ciudad y su aspecto desde un punto de vista aéreo, por ejemplo. Además, la aparición y consolidación del espacio digital comenzará a competir de cierta forma con el espacio real, proponiendo nuevos desafíos para la disciplina. Por otra parte, un cambio fundamental en la manera en que nos relacionamos es el teletrabajo, que se ha masificado durante la actual pandemia y en el futuro se consolidará aún más, obligándonos a replantear nuestros espacios domésticos, ahora teniendo que cumplir además con la función de albergar nuestro espacio de trabajo. La dignidad debe asegurarse dentro del hábitat del 2022. Se debe tener un acceso a servicios básicos de calidad y esta misma dignidad debe estar considerada dentro del diseño y debe ser un estándar inamovible para construir el hábitat del futuro. El hábitat del futuro se verá enfrentado a cambios en su ambiente y cambios de las personas. Es por eso que es muy relevante que desde el aspecto del diseño se tengan contempladas las posibilidades y con ello integrar la flexibilidad al habitar de las diferentes escalas. Los espacios habitados deben ser flexibles al permitir cambios en su uso y programa, a la vez que los mismos espacios habitados y sus espacios públicos deben integrar en su diseño esta capacidad de responder a nuevos requerimientos. La ciudad debe poseer los espacios y el equipamiento necesario para reducir su consumo energético en el tiempo y para la producción de la misma durante su funcionamiento. La incorporación de terrazas verdes y de agricultura vertical en conjunto con un sistema de movilidad sostenible que privilegie el uso del transporte público y la bicicleta son necesarios para la consolidación de una ciudad del futuro. Las comunidades tendrán la posibilidad de producir sus propios alimentos y energías con ello logrando reducir la huella de carbono que significa el transporte de esto además de ayudar a atraer empleo local de calidad y mejorar la integración de las personas con su comunidad.